...está... Agustín se me fue, lo iba a presentar, Agustín se fue. Se fue, se enojó y se fue. Está el joker peronista. No, baby, ¿cómo anda, mi amigo? Yo estoy muy bien, loco. ¿Qué me querés decir? Yo soy uno más del montón que no se están preocupando por la gente, para mi punto de vista. Este tipo, mi ley, no tiene ni idea ni siquiera de cuánto vale el boleto. Yo para levantarme y conseguir plata para llevar comida a mi mesa, me tengo que romper el lomo todos los días. La papa 500 mangos, la leche 500 mangos, es la anda en autodeportivo, no tiene ni idea cuánto vale el boleto, quiere sacar los subsidios. ¿Masa? ¿Vas a apoyar esa masa o...? Yo soy peronista y considero que tenemos que seguir apoyando al peronismo. ¿Y de qué labura, che, perdón, te veo? Mirá, yo con Macri me quedé sin laburo. 20 años trabajé en televisión como productor, camarógrafo, y cuando asumió Macri, Fox toma uno, despidió a todos. Entre ellos, yo. Y a partir de ahí, hago malabares. ¿Hacés malabares? Malabares. Apareció lo que es el joker, yo soy el joker de bendita. Le mando un saludo a Beto Cacela, a todos mis compañeros. Y yo me saco fotos en el puente de la mujer. ¿Le sacás fotos en el puente de la mujer? Sí, totalmente. Y de esa forma yo llevo la comida a mi mesa. ¿Te la rebuscas? Me la rebusco. Juntaba una guita sacándote fotos en el... No es para tirar manteca alto. ¿Por qué el arma, che, perdón? Porque mi ley tiene... Es juguete, no aclaremos. No, no, pero mi ley tiene la intención de hacer esto. Legalizar las armas. Ahora yo te digo, todas esas personas que fueron abatidas, familiares, amigos, por ladrones, con armas ilegales, con armas ilegales, con mi ley, van a ser legales. Ese es el plan que tiene mi ley para la gente. Fuerte, fuerte. Le doy la bienvenida. Mónica, te estás riendo. Ríen lo que decías. Silvia, primero. Mónica, ¿por qué Mónica? Silvia, perdóname. Y bueno, pues, no hay problema. A esta hora... Estaba pensando en Silvia y te dije Mónica. Está bien, muy bien. Decime, Silvia. No, bueno, creo que hay una perspectiva que es complicada, porque estamos en una realidad muy complicada. Estamos en una situación económica muy difícil, venimos con una serie de medidas que la verdad es que no terminan de resolver la situación de todos los días. Digo porque hay una situación real, concreta, todos los días en el barrio que sigue siendo muy compleja. Los comedores siguen funcionando. Creo que hay también en ese marco de una situación de que cuesta llegar a fin de mes, se cuela este debate donde, de alguna manera, mucha gente lo está mirando azorada, mirando y diciendo bueno, ¿qué pasa? Y ahí creo que se coló mucho el tema del miedo. Hoy comentábamos con una compañera la cantidad de mujeres que salieron a votar, mujeres grandes, y algunas decían, no, la votaron a Bullrich. No, esas mujeres grandes y mucha gente grande no la votó a Bullrich. Salió a votar en defensa y también con memoria. Porque me parece que si algo sucedió es que todo lo que tiene que ver con revalorizar, ir a votar, a pesar de que la democracia sigue teniendo muchas deudas, con el pueblo valorizar la posibilidad de poder expresarse. Creo que todo ese conjunto de cuestiones son cosas que hoy están muy a flor de piel. Y la verdad que ver todo esto así, esta pelea y estas cuestiones, creo que deteriora muchísimo la del debate político. Escúchame Silvia, tengo al presidente de la juventud radical, Agustín Rómbola. Hoy el radicalismo rompió. Está moral y está enardecido. Algunos son más polais que otros, ¿viste? Pero yo tengo la teoría inversa. Macri se lo sacó de encima para mí. Macri se lo sacó de encima. ¿Para qué tengo un último momento? ¡Ah, habla Milley! ¡Habla Milley! ¡Habla Milley! ¡Habla Milley! ¡Habla Milley! ¡Atención, dale! Último momento, ahí voy. Perdón, señor. Último momento. ¡Habla Javier Milley! ¡Dale! Con la señora Burrich para limar diferencias, nos pedimos perdón mutuamente, se hizo de manera honesta, sincera, y las dos partes, sí, claro, mutuamente. Con la señora Burrich para... Bien, ahí está. Habla un poco de esto de limar aspereza con la señora Burrich. Estábamos hablando con Agustín. Agustín, yo creo que es al revés, que el plan de Macri funcionó, el plan de Macri era... Chicos, ya está, cuando quieran ustedes también pueden participar, por supuesto. Era sacárselo de encima. Bueno, sí. Me parece, eh, digo. Si ese era su plan, estimo que habrá funcionado. Yo, lo que veo como militante, son tres personas que se fueron de la coalición. Una candidata a presidenta que abandonó a su militancia, que la había acompañado hasta el mismo día de las elecciones. Un candidato a vicepresidente que es radical y para el cual... ¿Lo echaron ya? Yo he pedido su expulsión. Ah, vos pediste la expulsión. Sí, sí, porque me parece que además de... ¿Por qué pediste la expulsión? Y porque además de la falta de respeto que acabo de referencia de Patricia, me parece que él tiene un deber superior al formato del padrón del radicalismo. Digo, yo no voy a interferir en la UCR de Mendoza, pero la UCR de Mendoza sacó un comunicado hoy a la mañana, hablando claramente sobre la postura a adoptar de cara al balotage. Neutral. Claro, neutral y él como miembro de ese padrón lo abandonó. Entonces, me parece que el deber ético de la militancia de la juventud radical, es claro, y va en coincidencia con el comunicado de UCR Nacional, repudiar a la antidemocracia, al autoritarismo y a la autocracia que pretende Javier Milei, pero también... ¿Qué es la autocracia? Es un proyecto que se basa en él, solo en él y nada más que en él. Por eso previde 40 años. ¿Sabe cuándo se termina ese proyecto? Cuando se mete Macri. Agustín, perdón, digo, Agustín, ¿no estaba rota desde antes ya, Juntos por el Cambio? Hoy el presidente de la UCR... No, no, perdón, Juntos por el Cambio no se rompió. El presidente de la UCR Morales dijo que hacía un año que no hablaba con Macri. Juntos por el Cambio no se rompió. Hay una mesa nacional de Juntos por el Cambio que no emitió ningún comunicado anunciando ruptura, salida de ningún partido, todo lo contrario. De hecho, Horacio Rodríguez de la Reta salió a anunciar una continuidad, repudiando, rechazando a Milley, lo calificó como el vacío y... La Reta dijo, entre masa como el pasado y el kinerismo... Sí. O sea, lo entiendo. Agustín. Dijo que es un salto al vacío como Milley. Sí. Agustín, yo te quiero hacer una pregunta respecto al comunicado oficial que emitió la UCR hoy diciendo que ustedes como partido iban a respetar el lugar donde los puso la gente, ¿no? Teniendo 10 gobernadores, 93 diputados nacionales y 24 senadores. ¿Qué pensás que pasó con la actitud del PRO de decir, bueno, perdimos las elecciones generales pero seguimos actuando como oposición desde la bancada legislativa por sobre todas las cosas y apoyando a los gobernadores? ¿Crees que los 10 gobernadores son los que se van a imponer como los líderes de esta nueva oposición? Bueno, tienen el voto de la gente. Al tener el voto de la gente me parece natural que emerjan como líderes de la coalición al igual que la cantidad de referentes políticos, sociales y culturales que Juntos por el Cambio congloba y además del proyecto colectivo que nosotros continuamos más allá de que Patricia Urch, Mauricio Macri haya abandonado la coalición. Bien. Tuiteó Carrió, último momento, dale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Último momento, 21 y 16 minutos en toda la República Argentina. Tuiteó Carrió. Bueno, hay una alternativa, no participar. Entre dos males terribles, para la nación no hay que elegir el que se cree menor. Hay una tercera alternativa, no participar, no ser cómplice. Hannah Arendt, la vanidad del mar. Eichmann, en Jerusalén, la vanidad del mal. Bien, Moreno, ¿vos no vas a participar? ¿Vos tuviste 200.000 votos? No, no. ¿Fuiste el sexto candidato más votado? No. Pasó lo siguiente. El discurso de masa del domingo a la noche fue soberbio. Fue el mejor discurso que se escuchó en todas las campañas. Soberbio. Ah, ¿te gustó el discurso? Dije que soberbio, no que me gustó, fue soberbio. Habló una cantidad de minutos importantes, no le he hecho nada, y lo vanó. Y dijo cosas, a mi humilde entender, muy relevantes. Que va a reindustrializar la Argentina. Faltaba ese debate en la campaña. No hay posibilidad de agotar la fuerza laboral en la Argentina si no la reindustrializas. Ahora, reindustrializas es un conjunto de políticas para que la industria sea rentable. Tome trabajo, invierta. Para eso tenés que tener mercado interno y tenés que tener energía abundante y barata. Para tener mercado interno dinámico, lo que tenés que hacer es llevar los alimentos básicos, los alimentos de la canasta básica alimenticia de las familias, a una relación lógica y razonable con los ingresos populares. En cristiano, tiene que bajar el precio de la comida. Si no baja el precio de la comida, no hay necesidad de que haya industria porque no hay que comprar. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué vas a producir? Ahora, una vez que tenés demanda, porque bajaste proporcionalmente el precio de la comida, hay dos alternativas. Que el producto sea importado o que el producto sea nacional. Para que sea nacional, tiene que haber energía abundante y barata. Los dos vectores del desarrollo argentino. Masa, en vez de hacer esta explicación, dijo, voy a reindustrializar la Argentina. Te gustó eso. Yo sé que te gustó. Máncame, porque lo tengo a Muñoz en la reunión de gobernadores. Máncame, Silvia. Estaba bien sin tomar porque te llamé, Mónica, con lo que te quiero. Está Muñoz, está Muñoz, está Muñoz. Dale, Muñoz. Atención. Gobernadores radicales. Entiendo. Ya voy con el choque. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo andás? Sí, muy buenas noches. Te veo más despierto a la mañana que a la noche. Te voy a poner un despertador en el celular. Dale, dale, Muñoz. Dale, Muñoz. Por favor, Diego, ¿por qué decís eso todos los días? No me pegué, Diego, por favor. Te quiero, sabe que te quiero, amigo. Acá estamos en la casa de Corrientes. Sabes que te quiero. Sí, lo sé, Diego. Dale, yo también. Estamos en la casa de Corrientes donde se juntaron 10 gobernadores. Sí. Era, la cosa era que se junten 10 gobernadores y se juntaron 8 de los 10 gobernadores porque, bueno, Jorge Macri no pudo venir a este lugar y tampoco otro de los gobernadores, pero se están en este lugar, exacto, se juntaron en este lugar para decir, como es que dos teorías. Te hago una consulta. ¿Frijerio fue? ¿Frijerio fue? ¿Frijerio fue? Que, sí, sí, Frijerio fue, vino, perdón, sí. Bien, 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 bien. Estuvo Ignacio Torres, Rogelio Frigelio, Maximiliano Pujaro. Por supuesto, también escuchábamos la palabra de Gustavo Valdés. Gustavo Valdés fue el que convoca, básicamente, a esta unión. Sabés que recién lo que contaban, Diego, es básicamente vamos a seguir trabajando en Juntos por el Cambio en este lugar. Cuando le preguntaron si Juntos por el Cambio estaba quebrado, él dice que van a seguir trabajando. Están trabajando en este sector y, por supuesto, van a seguir reuniéndose para ver quién es el nuevo conductor. El tema hay que ver, yo creo que Macri se fue de Juntos por el Cambio. Yo creo que se fue. Y a ver, abandonó el espacio, se llevó a Bullrich, que no le quedaba otra. Y este chico, Petri, que la verdad que yo no tengo bien claro a quién responde, qué estaba haciendo, se está ahí. Está como extraviado desde hace tiempo, Petri, ¿no? Diego, las posturas más críticas hacia lo que ocurrió con Patricia Bullrich están planteando eso. No hay ninguna ruptura dentro de Juntos por el Cambio. Eso empezó a ser un poco más sólido con las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que él va a trabajar para que esté cada vez más fuerte y unido Juntos por el Cambio. Y los dirigentes más duros de la UCR lo que plantearon es, acá se fueron dos personas. Se fue Mauricio Macri y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que es una coalición que sigue existiendo. Perdón, y te agrego que Gerardo Morales y Martín Lustó hoy salieron a aclarar, a leer el comunicado de la UCR Nacional, en donde también hablan sobre la cuestión y sobre el no apoyo a mi ley por ser una ofrenda a la democracia y tampoco no apoyar a Sergio Massa por ser el ministro de un proyecto que nos ha dejado en un nivel de pobreza muy alto. Yo te digo algo. ¿Van a votar en blanco? ¿Van a votar en blanco? Bueno, votar en blanco es un derecho que prescriba la Constitución. Por supuesto. Pero el radicalismo no se mete con la voluntad de voto. Pero escúchame esto. Hoy vi yo el escudo de la UCR en todos lados. Por primera vez después de muchos años, siento que el radicalismo tiene una buena oportunidad. El radicalismo estuvo subyugado, y lo viste en las fórmulas. Ah, usted puede gustar esto o no, lo que te voy a decir. Pero acompañaron a dos dirigentes del PRO, a Patricia Bullrich. Ahora, hoy en las provincias los votos fueron del radicalismo, porque las provincias son radicales, chicos. Los gobernadores son del radicalismo. Exactamente, los 10 gobernadores. Los 10 gobernadores. Entonces digo, y mostró algo que no está mostrando Patricia Bullrich o Macri. Cambiar, o sea, se unieron para terminar con algo que está bien y lo valora y todas las cosas que dijeron hoy. Ahora, yo veo la postura del radicalismo. Mirá, nosotros, incluso sabiendo que puede ganar el peronismo en las elecciones, pero es otra cosa. Acá hay otra cuestión, me parece. Hay otra cuestión de fondo. Sin dudas, creo que la gran misión política y ética que tiene el radicalismo es impulsar a un candidato a presidente competitivo para el 2017. Y claro, bueno, pero para eso, vos entendés que la ruptura con Macri también la tienen que hacer ustedes. Porque ahora sí puede ser el resurgimiento del radicalismo. Yo quiero que vuelva a... Yo me crié en un país donde estaba la lista 1, la lista 2, la lista 3. Estaba Raúl Alfonsín, que era un señor, que era un señor. ¿Te puede gustar o no? Vos me vas a decir, ¿pero vos podés dudar de la integridad de Raúl Alfonsín? No, no sé qué es integridad. Bueno, vos, pero Moreno es tremendo. No, no sé qué es integridad. Decime vos, ¿qué pensás de Alfonsín? ¿Qué pensás de Alfonsín? Pero nunca te escuché por darle al respeto. No, pero está bien, fue un presidente, lo tengo que evaluar. En realidad, a mí siempre me gustaron de los radicales la línea nacional. Me gustaron los de Balbín, no los de Alfonsín. Yo le digo ahora al joven, se va a enojar. Pero el que pactó con la dictadura fue Alfonsín, nunca Balbín. Ahora está la verdad, después viene, hace el juicio a la Junta, es verdad. Yo no lo tenía. Bueno, pero ¿por qué no lo viviste? Balbín era un gran dirigente radical. No, pero esa era la línea nacional. Con Alfonsín irrompe la socialdemocracia en el radicalismo a través de Portantiero. Esta es la verdad. Ahora, vos me decís que ahora tenemos que reivindicar a Alfonsín, bueno, todo lo que quiera. Ahora, si vos me das a elegir... Se está riendo Silvia. Me gustaba mucho más la línea de Balbín. Bueno, pero... El que niega que Balbín sea vicepresidente de Perón, ¿sabés quién es? En el 74, 73. Sí. Es Alfonsín. Pará, está bien. Bueno, esa es la verdad histórica. No me olvidaba que estaba mi amigo, dije, compañeros, no vemos tanto. Ya está, esta es la historia entre nosotros y los radicales. Me quedo con esto, esto me pareció impactante, loco. ¿Lo querés? No, yo no agarro armas, ¿no? Mirá, esas armas no me gustan ni... Pará, loco. A ver, a ver, te doy más buenos enlace acá. ¿Qué es eso? ¿Sevita? Sevita, sí. Bien. Acá, dentro de mi ignorancia, los proyectos de mi ley, los proyectos de Burrich, los juntás, y es una bomba para el pueblo, loco. Porque sacan los derechos. Mi ley parece una dictadura. ¿Y qué queda para nosotros? ¿Para quién piensa por nosotros? El pan, una luca. Yo soy, digamos, el mortal de la gente. Yo vivo en Bunge, vivo en Loma de Zamora, toda la gente va a lograr. ¿Se ha hecho Blacán? No, no. No, mucha de boca. Ah, bueno, yo tiré, yo tiré la bomba. Sí. ¿Y de vosotros dónde quedamos? ¿Qué haces? ¿Vos sentís que en el proyecto de mi ley y en el proyecto de Burrich, usted, el pueblo no tenía cabida? En el proyecto de mi ley no hay cabida para la gente. No hay cabida para la gente. Es verdad, pero... Sobre todas las cosas, recordar que entre Burrich y mi ley hay una denuncia penal. No, no hay más, se la levantó, la levantó. Bueno, pero ahí vos fijate, por ejemplo... Claro, pero fue algo de hace unos días en la cual la acusó justamente de montonera, tira bomba y asesina. O sea, hay cosas de las cuales claramente no se vuelve. Vos fijate cómo se da vuelta mi ley, porque al principio dijo lo que ella dijo, y ahora, ¿qué le ofrece? ¿El Ministerio de Seguridad? Claro. ¿A la misma persona que dijo que ponía bomba a las...? A los Jardines. Decía recién el pan, una luca. El pan, una luca no es responsabilidad de mi ley, ni es responsabilidad... No, no estoy diciendo que es de mi ley. Hoy en día estamos en esta situación. Y los proyectos de ellos no es para el pueblo. El proyecto de ellos es para qué. Para quién toma el gobierno. Por ejemplo, lo de Burrich, kirchnerismo, kirchnerismo. Loco, pensá de nosotros, hablá de nosotros. Dejá del kirchnerismo. Lo que pasa es que también es un colectivo. Yo insisto, para mí, yo veo que están cometiendo el mismo error. Yo se lo decía acá a la gente de Burrich. Están hablando todo el tiempo del kirchnerismo. Yo no veo representación, salvo Kicillof, que me parece que... Me parece que está en su casa, Diego. Pero por eso digo, yo no veo en la segunda vuelta al kirchnerismo. Yo me veo al peronismo, a Unión por la Patria, este frente representado por Sergio Massa, que Morero... Massa puede ser cualquier cosa, pero kirchnerista no es. Está de acuerdo, ¿no? Es obvio, porque aparte, lo dije muchas veces, Kirchner decía, no dice kirchnerita cuando no quieren bajar el precio. Pero si hay alguien que evidentemente no lo es... De este espacio es Massa. Eh, pero es Massa. Lo dijo Cristina el domingo. El domingo Cristina dijo... Yo hablé, pero no me escucharon. En referencia a que ella quería aguado de Pedro. No, no, en referencia al gobierno. A todo, a todo. No, no, pero especialmente a las políticas del gobierno. El periodista le dice... Sobre Alberto, sobre la gestión de... Ella dijo, este no es mi gobierno. Sí, yo hablé, bien, bien. Tengo un último momento de esto. 21-27, dale, ponelo, ponelo, ponelo. Último momento. Último momento. Me asusta la sevilla, el revólver a la sevilla. ¡Tracta! Habló Massa. Habló Sergio, anunció que se reunirá con los gobernadores. A ver qué dice Sergio. Así que, y, vi poco de lo que pasó. ¿Se va a cambiar el feriado? No tengo ni idea, ese es un tema de Secretaría General de la Presidencia. ¿Se pide la reunión de los gobernadores mañana? Pasa, la reunión de gobernadores. La reunión de gobernadores mañana es para presentar el plan 2024-2027 de seguridad para hacer una evaluación y notificación de los más de un millón de trabajadores que desde el lunes ya no deben pagar impuesto a las ganancias y el otro millón 400 mil que dejaría de estar alcanzado. O sea... No tengo ni idea por el tema del feriado. Ahí digo, la primera pregunta que le hacían es porque la Comisión Nacional Electoral le pidió hace un ratito al gobierno nacional que traslade el feriado del 20 al feriado del 27. Y otra de las cosas que va a presentar... ¿Pero se traslada o no? Todavía no, no hay respuesta del gobierno nacional. Yo creo que debería trasladarlo. Agustín, te hago una consulta. Hablando de gobernadores, como decía Massa, que se va a reunir seguramente con gobernadores peronistas, pero los gobernadores radicales, que son 10, específicamente qué rol ves que van a tomar en este ballotage, ¿no? Por una cuestión de si van a salir a militar o van a tener una actitud totalmente pasiva diciendo a la sociedad, bueno, voten a quien quieran. Ya la Unión Cívica Radical se estuvo expidiendo al respecto en los distintos distritos. Yo creo que respeto mucho el federalismo, por ende respeto mucho la legitimidad de cada uno de los gobernadores electos para tomar la postura que ellos crean correcta. Si algo que estoy seguro es que Javier Milei nunca en la vida puede representar a un radical, que es todo lo contrario a lo que el radicalismo milita y combate, es lo que el radicalismo combate desde 1890. Y estoy seguro que van a pegarse sobre todo al comunicado de la Unión Cívica Radical Nacional, que no es ni el apoyo a Massa, ni es mucho menos el apoyo a la ley. ¿Qué actitud van a tomar? ¿Una actitud más no militar directamente para nadie en sus propias provincias? Juntos por el cambio perdió la elección y por ende no va a militar como presidente. Es un buen punto lo que trata Luciano, porque hoy discutía yo, si alguien cree que Patricia Bullrich va a salir a militar por mi ley, es un análisis erróneo. Tal cual. Yo entendí, bueno, tu apoyo. Después la gente, insisto, hay un antiperonismo, como acá Moreno hablaba del radicalismo, que obviamente que ante un peronista, y mi ley va a ir a votar a mi ley, pero de ese 23%, es el 10, el 12, el 13%. Ahora, no sé, decime, corregime si me equivoco. Yo no sé... Militar es decir que lo vas a votar, primero. Ya tenés una... No, 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 militar es poner el aparato a disposición, acompañarlo a la campaña, eso es militar. No, militar es decir, voten a alguien, esa es la militancia. Después tenés herramientas para militar. ¿Qué herramientas tiene Patricia Bullrich si ya no tiene? Ni el PRO ni la UCR. Eso es otra cosa. Vos como político tenés ideas, y después tenés medios para concretar esas ideas. La UCR no va a hacer campaña porque no participa... La Unión Cívica Radical y los espacios radicales de las provincias van a seguir trabajando en pos de una Argentina desarrollada, libre, igualitaria, porque a diferencia del señor Guillermo Moreno, el radicalismo sí sabe qué es la integridad. Entonces, no sabemos qué es la integridad. Vamos a respetar lo que dice la Unión Cívica Radical Nacional y vamos a respetar sobre todo la voluntad popular que llevó a un balotage a Javier Milei por un lado y a Sergio Massa por el otro y que a Juntos por el Cambio le designó el rol de oposición. Perdón, Silvia, Silvia, porque te dije Mónica y todavía no me lo perdono. Pará, Moreno, bancame que ahí le respondés a usted. Me parece que hay... Los partidos tradicionales están en crisis, no de ahora. Vienen estando en crisis porque muchos de ellos han llevado adelante proyectos muy diversos, digamos. O sea, me parece que De la Rúa hizo una cosa. Cuando decís los partidos tradicionales, también te referís a la izquierda, que es un papelón, ¿eh? Por eso. Dos seis la izquierda. Los partidos tradicionales. Estoy hablando de los partidos tradicionales y estoy planteando de que ahí, ahí, por algo, Milei interpeló a un montón de sectores. Sí, claro. Porque planteó, bueno, patiemos el tablero porque toda esta gente que nos viene gobernando, la verdad que fracasó. Fracasó, nos dejó a nuestros niveles de pobreza. O sea, me parece que Milei logró encarnar eso. Ahora, lo peligroso es la propuesta que trae y que propone. Bueno, eso el radicalismo lo está anunciando. Bueno, por eso, está bien, está haciendo una serie de propuestas que son totalmente antinacionales, antipropulares, retrógradas. ¿Quién? ¿Quién decís? Milei. Escuchame una cosa. Ahora, los partidos tradicionales están en crisis de representatividad porque la realidad es que sus dirigentes han fallado. El PROSTA está muy complicado. Por eso se reconfiguran espacios diferentes y por eso dentro de esos mismos espacios estructurados hay distintas posiciones y está pasando esto que, digamos que estaría volando todo por el aire y bueno, qué sé yo. La verdad que ojalá aparezcan dirigentes que convoquen a realmente reencarnar un proyecto que modifique en serio la situación de nuestro pueblo. Quien realmente reindustrialice, en eso estamos de acuerdo con Moreno, quien realmente lleve un proceso nacional de reindustrialización y que genere trabajos genuinos, será el nuevo padre de la patria, como vos decís. Y me parece que esto ha sucedido varias veces a lo largo de nuestra historia. El tema es si hay una propuesta superadora que realmente sea superadora de los grandes proyectos y procesos nacionales que se fueron dando en nuestro país a lo largo de nuestra historia. Déjame, te escucho muy atentamente y mientras vos estás hablando, yo lo conozco a Moreno. Cuando Moreno se cruza de brazos, mira para arriba, revole a los ojitos porque está pensando, está caliente. No, no. ¿O estás pensando qué querés decir, Moreno? No, no, si me acaban de dar la razón. No, que no se enoje el joven radical. No, no. Usted dijo que no sabía que era integridad, no había nada. Estoy reivindicando a Balvin. Balvin no tuvo ningún problema en su trayectoria, nunca salió del país, era un gran dirigente, hizo un discurso extraordinario en la huerta de Perón. Y a pesar de que tuvimos nuestra diferencia, nunca fue antiperonista. Hay que bancarse que digan que Alfonsín fue antiperonista. El que impidió la fórmula Perón-Balvin, que era una solución para la Argentina, fue Alfonsín. Esa es la verdad histórica. Ahora, si la integralidad es que se doble y no se rompa, como era el viejo lema radical, eso a mí no me parece. Con Balvin, conduciendo el UCR, muchas veces se dividieron, salió Frondiz, salió Aliende, salió el dirigente bárbaro. Esa es la verdad, que se rompa, pero que no se doble. Que se doble, pero no se rompa. Que se rompa, pero no se doble es el lema. Pero lo que pasa es que se doble, pero que no se rompa. Igual yo entiendo a los jóvenes radicales, porque así con la pasión que vos hablás de Perón, y a mí me gusta, o sea, cuando Milley dijo que le pegaba piña a un muñequito con la cara de Alfonsín, y a un pibe como Bauti, y es fuerte. No, no, y es complicado cuando también el señor Guillermo Moreno dice que Alfonsín tranza con los militares, habiendo sido el artífice, se le puso las juntas y le informe la CONADEP. Pero no importa, igual, es una falta de respeto más de Guillermo Moreno hacia la Unión Cívica Radical, como de una forma mucho peor incluso, incluso mucho peor que Guillermo Moreno, Javier Milley le ha faltado el respeto a la historia del radicalismo. Che, Elisa Carrió, Macri siempre jugó con Milley. Chicos, están de acuerdo, ¿no? Eso lo sabía también. Eso es desde ya que sí. Eso lo advirtió hace un año. Hace un año. Moreno, ¿lo venís hablando? ¿Lo venimos hablando? Sí, claro. O sea, ¿sabes qué? Pero le insisto al joven y termino el tema. Dale. Reivindico a Balbín y no me gusta Alfonsín. Y eso no es faltar de respeto a la Unión Cívica Radical. A mí me quedó, claro, pero sí es y qué pasó con los militares, señor. Y que los funcionarios de Alfonsín fueron de la dictadura, solamente tenés que ver las listas de los funcionarios radicales en la dictadura que persiguió al peronismo. Después, cuando fue presidente... Arradicaremos también, eh. Lo dije, lo dije. No sé si le suena. Después lo dije. Hizo el juicio a la Junt. Ahora, durante las dos dictaduras, la de Honganía, Levitton, Lanús, y la del proceso hasta el final, 82, pusieron hasta ministros. Ahora, no es hablar mal de la UCR, al contrario, yo quiero volver a la lista... No, pero para nada. ...a la lista 2 y a la lista 3. Es tan cierto como que... Yo reivindico... Yo reivindico... Yo reivindico a Balvin. No hay nada, la historia no se discute, digo, la historia se lee y se interpreta. Yo reivindico a Balvin. Me parece muy bien. Yo reivindico... Yo reivindico a muchos próceres del peronismo también. Que intruso al radicalismo. Reivindico al peronismo también. Reivindico al peronismo también. Lo que yo sé que nos quieren sacar... Le ponen su radical en frente a Moreno y se pelea, chicos. Sea joven, sea viejo, le ponen su radical en frente a Moreno. Se le ponen los bigotes y se le ponen de puta. Sí, decime. Lo que yo sé que esta gente, loco, nos quieren sacar los derechos. Mis derechos, lo que yo... He conquistado lo que la gente tiene hoy. Mi ley nos quiere sacar los derechos. Burris nos quiere sacar nuestros derechos. Yo no estoy para pagar 7 gambas el colectivo. Y es lo que me está proponiendo a mí. Quiero decir algo. Quiero decir algo. Mi ley en declaraciones. Después confirmó que va a sacar los subsidios. O sea, chicos, 7 gambas el subte. Yo no tomo subte, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque el tipo nunca... Le preguntaron cuánto vale el boleto y no sabía. Es lo que sostiene que 3 puntos... El tipo no anda en la calle. Claro, es lo que sostiene que 3 puntos del Producto Bruto Interno está justamente destinado a subsidios. Por eso hablaba que hay que disminuir el tema del subsidio. Bueno, pero de cuajo nosotros vamos a terminar pagando. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, el pueblo, la gente mortal, como yo les digo. Totalmente. Lo están pensando, están pensando de querer sentarse en el sillón... Que me asusta de ver que salga. No, no te hagas miedo. No estarán cargadas de verdad. Hacete amigo. Mirá, Javier Milet, vengan que estoy... Es muy fuerte. Sí, lo dijo. Es fuerte. ¿Eso cuándo lo dijo? Ayer. ¿Vengan que estoy solo? Ayer. Fue para llamarnos a la reunión a Patricia y a Mauricio. Ah, le dijo vengan que estoy solo a ellos. Mazlatón acá ayer, en un otón, le dijo... Cualquiera que le haga sombra a Milet lo corren. ¿Cualquiera qué? ¿Cualquiera que qué? Que le haga sombra dentro de su espacio lo corren, hermana. Yo digo, esto lo dijo Mazlatón. No lo digo yo. Yo no conozco el mundo Milet. Yo lo que vi el domingo es la carencia, la falta de dirigentes. Yo vi un Instagram, un youtuber, una cosplayer, un productor musical, un productor teatral, no sé, pero no había dirigente político para aconsejarlo a Milet. Porque yo si hubiera estado ahí, lo hubiera aconsejado otra cosa. Diego, pero ahora cambió. Le llamó a Macri, nada más ni nada menos, y a Patricia Bullrich. A ver, pero... ¿Por qué cayó en la trapa de Macri? Chicos. Y según Patricia dice que no hablaron de cargos políticos, que simplemente le dan su apoyo y que era algo personal. Habló de acuerdos personales. Pero imagínate el votante de Milet que... Los venimos escuchando y hasta uno decía, muy bien, vamos contra la casta. Que la ministra de Seguridad de Milet sea Patricia Bullrich. Es totalmente... Y eso le va a traer problemas con Victoria Villarroel porque va a ser ministra también. Ya le trajo. No, ya le trajo. Que Villarroel ya salió. Pero en realidad parece más... No, planteó como que ahí el ministerio iba a decidir ella, digamos, ¿no? Que no en... La Bullrich era, digamos, como... Que no le tenían que imponer quién tenía que estar en ese ministerio. O sea, salió muy enojada Villarroel a plantear esta cuestión. Ahora, parece... Yo te digo, parece una pelea de un teatro de revistas en un punto. Fátima Flores. Porque evidentemente hay una disputa ahí entre distintos, no sé, figurones, figuronas. Ahora, lo que eso... Vos lo dijiste, no hay dirigente. Bueno. Porque vos podés decir cualquier cosa de la red, te puede gustar o no. Pero yo hoy vi un dirigente enojado, fuscado, con los ojos parecían marcianos. Viste, estaba así, indignado. Pero tiene responsabilidad política. No es como Lili Alemoine, que se planteaba como una de las madres de la criatura. Salió a decir que el community manager de Milay se drogaba. El día que perdió las elecciones. Peor que eso. Pobre pibe. Pobre pibe que no creo que sea cierto. Pero si fuera así, es problema de él. No tenemos por qué nosotros andar sabiendo cosas que realmente no nos competen y tiene que ver con la intimidad de cada persona. Por eso es una junta de egos, ¿no? En un punto, me parece que es lo que están mostrando. Ahora, el problema es que han logrado en la sociedad instalar una serie de propuestas que son propuestas muy peligrosas. El libre mercado, la dolarización. Hay un montón de cosas que están planteando y que mucha gente dice, bueno, quizá esto nos saca de este problema. Que lo cree honestamente. Que está en juego una república, por sobre todas las cosas. Las consecuencias que tiene esto. Que habla de, bueno, todo lo que sucede en la casta política. Y claro, la verdad que creo que hay un montón de esas cuestiones que tiene mucha gente muy enojada. Porque hay una realidad. Hay una realidad concreta de esa distancia entre los debates políticos y lo que nos pasa todos los días. Ahora, esas propuestas traerían gravísimas consecuencias a nuestro pueblo. Porque destruirían lo poquito que nos queda de la industria nacional. Porque destruirían, por ejemplo, harían que no podamos viajar en colectivo. O sea, no tiene la dimensión de lo que él dice. A ver, no es una locura. Es un proyecto económico de un sector de poder. Yo no creo que mi ley esté lo mismo de la gente. Por eso, pero es un proyecto económico de un sector de poder que en un punto Bullrich dice, bueno, a ver muchachos, este dijo sinceramente todo. Es que justamente es eso. Esa distancia de los políticos con los problemas más reales de la gente es lo que hace crecer este tipo de fenómeno como mi ley. Si no, no habría forma de que la gente lo vote. Mirá, tengo un mensaje de Belén que es interesante. A ver, no te escaparé, le doy igual. Belén, dale. Mirá, acá nos escribe Carlos de Virrey del Pino. Nos dice, les digo que nosotros en casa somos cinco votantes. Ayer, dos votamos a Massa y tres a Patricia. Y el 19, es decir, de cara al Balotage, los cinco votamos a Massa. Es interesante porque a dónde va esa porción de votos de Juntos por el Cambio, ¿no? Mirá, Patricia Bullrich, no voy a decir con quién me reuní anoche. Con él. Con Conan. ¿Cómo se te vio? No, conmigo no, imposible. Aparte yo no iría con ella jamás. Ahora, hoy Larreta estaba caliente cuando le preguntan si estaba al tanto de la reunión. Porque también son seres humanos. Se le iban los ojos de la bronca que tenía. Porque Larreta se siente traicionado. Él perdió igual la elección. Está bien, pero no deja de ser el jefe de gobierno porteño. Y por más que Moreno se enoje conmigo, yo creo que Larreta tiene futuro político. A vos no te gusta la socialdemocrata, pero bueno, ahí tienen un marco de representación para ir a buscar una identidad. Estaba sacado. Yo insisto con esto. Insisto con esto. La interna de Juntos por el Cambio es mucho más cruenta que la de Scioli y Cristina en el 2015. Porque en ese momento decían, va a terminar el kirchnerismo, van a desaparecer, no vuelve más. No pasó nada. Yo, a mí, dejáme dudar, dejáme dudar si lo que conocemos como Juntos por el Cambio no desaparece. Después del 19 de noviembre. Dejáme dudar, eh. Tengo una tensión y voy con vos, Milley. Es cortito esto, dale. Atención. Milley, es Moreno, mirá que fallido. Perdóname, amigo, perdóname. ¿Cómo te voy a decir, Milley? Ah, hoy estoy tremendo. Pero, atención, atención, Milley. Nunca fue tan clara una elección. Es un hilo de traidores todo. 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 Yo te digo la verdad. Ahora, necesito que alguien me explique este posteo. Bueno, este posteo lo que hace es tener la misma estética de Juntos por el Cambio. Es igual a uno de los últimos de Juntos por el Cambio. Y empieza a plantear todo el tiempo la palabra cambio. ¿Qué queremos? Hiperinflación, dólar, inseguridad o cambio. ¿Qué queremos? ¿Que nos vaya mal o queremos el cambio? Ahí lo tenés. O sea, lo corrió a Iñaki. Lo corrió a Iñaki. Y escuché esa música celestial todo lo contrario al rock que traía Javier Díaz. ¡Soy el león! ¿Puedo decir algo ignorante? Dentro de mi ignorancia. Cambio, habla cambio, cambio. Sabemos que no van a cambiar las cosas de un día para el otro, ni de un año para el otro. Sabemos que las cosas no van a ser así. Cualquiera que tenga dos dedos frente, sabemos que no es así. Vos no tenés dos dedos frente, porque mirá, me estoy quedando pelado por la tintura, te digo. No, está bien, tenés dos dedos frente. Pero, de todas las cosas que habló Milley, no iba a estar con la casta y ya entró en el nido. Habló de dolarizar y todos sabemos que es muy difícil hacer las cosas. Mirá, a los pibes de Milley no le entra una bala. Y yo lo venía diciendo, yo me equivoqué en eso. No le entra una bala a los pibes de Milley, pero sí le toman esto. Pero toda la bala que se pegaron en los pies, le toman esto que se haya juntado justamente con lo que él mismo criticaba. Claro, por parte del discurso duro de Milley era terminar con la casta, que no se puede avanzar con los mismos de siempre y ver a incorporar a los mismos de siempre. Entonces, como que pierde creibilidad también su palabra y sus propuestas que lo llevaron hasta acá. Yo, yo, veo, hoy lo hablábamos con mi estimado amigo Guillermo. ¿Puedo decirte ya amigos o somos buenos conocidos? No, sí, mientras no juegue Huracán y Racing somos muy amigos. No, igual mi mamá es de Racing. Mi mamá es mi tío más querido de Racing. Entonces yo le digo... No sabés que es mi segundo equipo, Huracán. Yo hice la primaria en el parque. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora, insisto. Yo, de tanto escuchar a Moreno, he aprendido algo. Cuando él me decía, detrás de lo de Mercurio está Macri, está Macri. Yo decía, con Macri es omnipresente. Y hoy, con esta jugada, yo dije, tenía razón. No, porque Macri erosionó el caudal de voto de Patricia Burrich. Hizo crecer a Milay, pero sabía, Mauricio Macri sabe que este país, el antiperonismo nunca sacó más del 50-49%, que fue él el dirigente que más votos sacó como antiperonista, que fue cuando le ganó a Scioli. Entonces sabía que sí, ponía, o sea, al piso cayó junto por el cambio. El techo, que es 20 puntos, el techo 30, el tipo sabía perfectamente que con eso dejaba todo debilitado y resurge como el gran estadista de la derecha argentina. Es un plan maquiavélico el de Macri. Un acto de traición. No le importó su gente. Pero ¿cuándo le importó la gente a Macri, chicos? Bueno, ahí estamos de acuerdo, entonces. ¿Qué estás hablando vos? Guazón, Joker. Oh, baby. ¿Cuánto cosa? Bueno, por ahí está. Entonces, ¿cómo podemos creer y confiar en una persona que se junta con otra persona que no le importa la gente? ¿Cuándo le importó la gente a Mauricio Macri? Morero, decímelo vos. Mirá, me parece que lo único que le falló fueron los votos de Milay, que no llegó a ganar en primera. Porque él también sabía que lo de Milay iba a ser un gobierno muy breve, y él se preparaba para la asamblea legislativa de los 5 o 6 meses. Era el único candidato que estaba quedando. Porque si Milay le ganaba a Massa, también desaparecía Massa. Entonces, era el único candidato, que no iba a ser Cristina, que daba a él como el dualde del 2001 del 2002. Entonces, ahora prepara, rearma su estrategia, diciendo, bueno, nos preparamos con el 40% de votos, 38, 42... Para dentro de dos años, y ya tenés dos cabezas de diputados. Milay, que tiene que arreglar, vence su mandato, puede ser en Capital, Macri puede ser en Provincia y arma la estructura. Sin los radicales, sin Carrió, sin Stolvice, sin Rodríguez Larreta, y a Patricia la va a tener ahí. Patricia Ulrich, hoy estaba con una cara de tuje. Por eso, entonces, ¿qué nos queda? Estaba incómoda. Muy bien. La mandó, él muere, a Patricia. Patricia Ulrich estaba diciendo, vayan a votar al tipo que dice que soy una asesina de netes. O sea, ¿hay algo peor que te sometan a eso? Te digo la verdad. ¿Cuál es la opción? La opción es el gobierno de Massa, pero sin que fracase el gobierno de Massa. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que no fracase el gobierno de Massa con esta situación macroeconómica que tenemos? Bueno, es obvio que en esto nos pusimos de acuerdo. Hay que reindustrializar la Argentina. Si Massa reindustrializa la Argentina, tenés Massa para ocho años tranquilo y queda como uno de los líderes históricos del peronismo. Ahora, no es lo que dice, no es lo que piensa Macri. Macri se prepara para el fracaso de Massa. Por eso lo de Massa también es una situación. Va a ser presidente. Ahora, ¿no puede fracasar? ¿Cuántas son las opciones? La Argentina no acepta más fracasos porque nos vamos al fondo del mar. Ya estamos en el fondo. Nos vamos debajo del Titanic, está el otro chiquitito que subió. Ahí nos vamos. Muy bien, con la situación que hay. Con esto termino. La reindustrialización de la Argentina tiene que ser el leitmotiv del gobierno de Massa. Por eso, cuando él dice, voy a reindustrializar la Argentina, que no lo dijo en toda la campaña, Moreno lo vota. Bien, atención, atención. 21.49. 21.49. Atención, atención, atención. Atención. La reta recargado, le respondió a mi ley. Yo quiero que presten atención a los ojos de la reta. Fíjense esos ojos. Dale. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Mi ley es un nuevo populismo, es un salto al vacío. Y yo no creo en nada de lo que propone. Lo dije clarito, salió un video esta semana que en realidad era antes de la PASO. No creo, no creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares que no va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los baruches para que son para unos y para otros no. No creo en los ataques, en los ataques a la prensa, en los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica, en los ataques. No creo en eso. No lo creo. Mi ley está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas. Son ideas peligrosas. Mi ley está en los bordes de la democracia. ¿Sabes quién me dijo eso? Porque yo no lo conozco a mi ley. Más Latón. Que era muy amigo. Lo vota. Hablando de eso también, hablando del tema de la democracia, de la República y de la dolarización, no hay que dejar pasar un dato el día de hoy que se expidió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rossati, que dijo que Sergio Massa es una persona con la cual se podría dialogar, y dijo que la dolarización, si desplaza el peso, es inconstitucional. O sea, te lo está diciendo quien tiene la última palabra en el estrado judicial. Sí, señora. Ahora, para mí acá la reta muestra más coherencia política que Ulrich. Porque la reta no llamó a votar a Massa, lo cual, y fue bastante duro con Massa, que hace muy poquito lo escuché decir que eran muy amigos. No se notó hoy que eran muy amigos. Y dijo que no se iba a sumar al gobierno de unidad nacional. Y me parece bien. Me parece bien, Ale, que no se sume. Porque representa otro tipo de interés. Ahora, dijo que Milen lo quería pisar con una silla de ruedas y que es una rata. Pero eso, el nivel de que te reí, no me parece gracioso. Bueno, ¿qué significa pisarte con una silla de ruedas? Lo que estuvo equivocado es que dice la dolarización sin dólares. O sea, que cuando hay dólares quiere dolarizar. Por eso tienen a veces ideas extrañas estos pibes. Estos pibes también son de ideas muy livianitas. Guillermo, ¿cuál puede ser el proyecto en común económico que tenga Javier Milei junto con Patricia Murtrich? Bueno, se terminó la revolución anarcocapitalista. Es no nata, digamos. Se terminó antes de nacer. Hoy... Con el abrazo del pato y el león, ¿no? Bueno, ahí faltaba el gato. Ahí faltaba el gato que abraza a los dos. Eso tienen que incorporar, que es el gran ganador. El gran ganador es el gato. No es ni el pato ni el león. El gran ganador es el gato. Ahora, es obvio que se terminó el anarcocapitalismo. Entonces, ¿a quién le tenemos que hablar? Porque a los pibes de la juventud radical está bien. Ahí tenemos diferencias. Le tenemos que hablar a los jóvenes de Milei, que movilizó. Que era una sola revolución posible. Que era la revolución peronista. El pibe de los radicales se va. No vas a hablar de la revolución radical. Imagínate que el pibe es joven y vos lo ves hablar. Y la verdad que no es que te calienta la sangre diciendo... Los radicales son eso y está bien. Ahora, los peronistas no somos eso. Decimos, mirá, vengan los pibes que vamos a transformar el país. La única revolución posible era la del peronismo. Y hoy se llama reindustrializar la Argentina. Bueno, que fue lo que dijo Sergio Más en su discurso, que a vos te pareció soberbio. Joker, Joker, querido. Señor. ¿Por qué los pibes? Vos sos joven y... 46 años. ¿Cuánto? 46. Ah, entonces por la careta te ves bien. Está bien. Escuchame. Pero vos, con tu personaje se te deben acercar muchos pibes y te deben hablar de política, pues vos vas a hacer referencia. ¿Qué viste en estos días? Los pibes que apoyan a Milei con todo esto que está pasando. ¿Se mantienen firmes en este apoyo? Yo, ahí, se le van a... Yo no creo que Miré pierda el voto joven, ¿eh? No lo creo. Yo creo que el voto joven, que lo siga a Milei, son chicos que ignoran lo que pasó en el pasado en nuestro país. Sí, sí, seguro. Y los pibes que yo me cruzo, me saco fotos, son chicos como yo, de Conurbano, que laburan de abanil, y que le alcanzan para comer hoy y mañana tienen que salir para hacer la comida otra vez, ¿me entendés? Como en la gran parte de este país. No están de acuerdo con perder derechos. ¿Cuánto te llevas como artista acá, que lleguero por día sacándote fotos? Y depende, depende. Los dos primeros, fíndese, porque el abro es sábado y domingo y feriados en el Puente de la Mujer, y van ahí. No es para tirar manteca al techo, pero es para poner manteca al pan. Va bien, va bien, va bien. Buena explicación. Pero ¿sabes lo que pasa? Porque esto es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Yo no quiero seguir yendo al Puente, ¿me entendés? Porque yo tengo una profesión, ¿me entendés? Yo necesito algo estable, necesito crecer, pero si no me ayudan a crecer los gobernantes, yo cuando estaba en el tiempo, te hablo de mi experiencia, si me permitís. Sí, obvio. Mis viejos y mis abuelos hablaban y glorificaban a Perón en el tiempo de Perón. ¡Oh, el moreno se pone de pie! No, no, pero esperá, yo te digo lo que yo viví, no puedo hablar de otra cosa. Olvidá. Toda mi vida trabajé. ¿Qué te decían tus abuelos a Perón? Mi vida económica, cuando asumió Kirchner, Néstor Kirchner, a mí me alcanzaba el sueldo hasta fin de mes. Yo lo digo... ¿Con Néstor? Con Néstor. Con Néstor, sí. Esperá, todo el mundo dice que los políticos roban, yo no sé, pero lo creo. Todos meten una latita, yo lo creo y considero. Pero si vas a robar, por lo menos hace que la gente le llegue a fin de mes el dinero. Igual, ojalá que lo robe. ¿Está bien lo que decís? Diego, Diego. Está bien lo que decís. Está bien lo que decís, Joker, pero te lo tomo. Escuchame, sos el guasón que mejor me cayó de la historia. Este es el número uno de los Joker, el Joker perorista. Recién pusieron, estuvo un hallazgo crónico, puso la cara de él y la cara de Larreta. Pero igual, ponéla de vuelta. Estaba buenísimo. Pero me quedo con la de él. Me quedo con la de él. No, pero poné, mirá. Mirá, mirá, mirá. Hoy particularmente... Pero mirá, la Reta es más fuerte que Milley. Mirá, yo prefiero que esté peleada, que sea la Reta con Massa que Milley con Massa. Yo creo que el Balotage, la Reta con Massa... Si Massa hace mal las cosas, yo quiero que el próximo presidente es la Reta. Yo creo que si la Reta y un Balotage con Massa... Gane la Reta. Le podía ganar. Sí. Porque ahí sí congregaba a los radicales, al antiperonista. Pero ¿quién movió las cartas ahí, Macri? Pero Macri fue... Macri... O sea, yo me animo a decir a esta altura que la Reta lo odia, Macri. Lo detesta. Y lo traicionó. Se mostró muy enojado. Pero más vale. Que no se enoje mucho. Incluso le preguntaron a Gerardo Morales y Gerardo Morales lo que dijo es... Hablé ayer con Patricia Bullrich, pero con Mauricio Macri no hablo hace uno o dos años. Ponce, escuchame una cosa. Que no se enoje mucho la Reta porque ahora el primo de Macri le va a revisar todos los expedientes y no sea cuestión que termina mal. Porque vos sabés cómo son los expedientes y vos sabés cómo era la ciudad que todos decíamos que estaba cubierto por el periodismo. Está bien, que tenía cobertura mediática. No sea cuestión que empiezan a aparecer los expedientes de La Plata y los periodistas del otro lado y cómo la daba. Porque si se sigue enojando le va a pasar lo de Vidal. O cuando salió lo de Vidal esa famosa grabación. ¿Quién la mandó? Todas esas grabaciones las tiene. ¿Quién la mandó? Así que no se pueden pelear del todo los que integran. No se puede porque el patrón tiene las pruebas, amigo. Uno fue presidente y el otro fue jefe de gobierno. La distancia que hay entre la capacidad que tiene el... No intelectual, sino de maniobra. Entre un presidente, un gobernador, jefe de gobierno es abismal. Entonces mucho no se va a enojar. Sobre todo porque el primo de Macri ahora empieza a revisar los expedientes. Y lo va a hacer. Las contrataciones. Toda esa cobertura que tenía la RETA mientras la puso. Porque todos sabemos de esto. Mientras la puso, ahora se termina. El 10 de diciembre se le termina. Así que mucho no se va a enojar. Sobre todo lo que pasaba en los jardines. De quién era la empresa que te mantenía estos parques. Cuando empiecen a investigar un poquito de quiénes son los camiones. Vamos a ver eso. Pueden decir que no con esto. Escuchalo en la RETA. Para mí está enojado. A ver, escuchalo. Pero mucho no se va a enojar. A ver, a ver, a ver. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Mi ley es un nuevo populismo, es un salto al vacío. Y yo no creo en nada de lo que propone. Lo dije clarito. ¿Qué es peor? No creo en un video esta semana que en realidad era antes de la PASO. A Massa lo acusó el quinerista. No creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares que no va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los baruches para que son para unos y para otros no. No creo en los ataques, en los ataques a la prensa, en los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica, en los ataques, no creo en eso. No lo creo. Me le está en los bordes la democracia. Las ideas son malas. Son ideas peligrosas. Milley está a los bordes de la democracia. Habría que preguntarle a Patricia Bullrich y a Macri justamente si creen en estas cosas que dice la reta, que justamente son las que promulga Javier Milley para asociarse con ellos. Pero no les importa a ellos. A ellos no les importa. A Macri no les importa el proyecto porque Macri quiere poder. Macri y Milley son chicos ricos caprichados de ser presidentes. Esa es la situación. Porque no están peleando a ver cómo solucionan las cosas del país. ¿Están preocupados? No, el kirchnerismo. ¿Vos fijate la campaña de Burrich? Fue esa. Kirchnerismo, kirchnerismo, pará. Pensá, dame un proyecto, decime las cosas. Lo que yo sé es que Burrich cuando estuvo arriba le sacó el 15% a los jubilados. ¿Cómo? Ah, es verdad. Entonces, ¿qué podemos esperar? Cuando estuvo en su poder, cuando tuvo la oportunidad, no hizo las cosas. Al contrario, sacó. Y Milley lo que propone es sacar todo. Entonces, la gente no es boluda, Diego. Nosotros que estamos allá abajo vemos las cosas. ¿Y por qué ganó en primera vuelta, entonces? ¿Quién? Milley. No, ganó en primera vuelta. Milley. ¿Milley? Milley ganó, en la Paz, perdón. ¿por qué ganó en la Paz? Pero en la Paz, pero en la Paz, pero en la Paz, en la Paz, en la Paz, en la Paz. ¿Y cómo estuvimos en los 90? Decime las cosas, posta. ¿Entendés? Se fue toda la mierda. Yo en los 90 era porque tenía 4 años. no, 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 Yo estaba naciendo. Lo vi, lo vi. ¿Vos qué tenés, Lu? Yo tengo 32. Bueno, por eso es jovencita. Sarabia tiene 31. No, Sarabia tiene 52. Qué bien que estás, Silvita querida, que te dije Mónica hoy. Estaba pensando en Mónica los torguéas, le repite la... Y no sé, se me vino la imagen. Bien. No, pero en realidad, hay una parte que hay que ser consciente y prudente. Digo, porque Millet interpeló el enojo de los pibes, no es la ignorancia. Claro, claro, es el enojo frente a toda la dirigencia política con responsabilidades que no les resuelven sus problemas de todos los días, que no resuelven el tema del laburo, que no resuelven el tema de la educación, que no resuelven el tema de la salud. Eso es lo que interpeló Millet. Bueno, pero es lo que quiere resolver. Hay que reflexionar sobre eso, por eso nosotros salimos a hacer una campaña muy fuerte y decirle, hay que sacarle la careta a Millet, porque Millet, parado sobre esa realidad, las propuestas que hace son propuestas que van a generar más desocupación, más pobreza, peores y peores, peores la atención en la salud, peor educación. Silvia, ¿están militando para más? Pero interpeló eso. ¿Están militando para más? Y si nosotros no vemos esa situación, seguimos diciendo, bueno, mirá el Millet, que esto, que lo otro. Y en realidad, esa interpelación continúa. Quiero decir que esa interpelación continúa. Por eso hay que ser... La pregunta que te hizo... Sí, por eso creo que hay que ser prudentes. ¿Están militando para más, Silvia, ahora? ¿Cómo? ¿Están militando para más? Nosotros tomamos una posición de que en este momento hay que llamar a votar a Sergio Massa. Ah, bueno, muy bien. Que hay que ir a votar. Ah, bueno, 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 bueno. Barrio de pie, ojo. Ah, bueno, Libres del Sur. Libres del Sur. ¿Por qué? ¿Libres del Sur vota Massa? Sí. Sacamos un comunicado, sacamos un comunicado el día lunes, ¿sí? Y planteamos que en esta instancia hay que votar a Sergio Massa. Porque lo que hay que hacer es frenar definitivamente a mi ley. Aún con todos los reclamos que tiene. Por supuesto. Aún con todos los reclamos, aún con el posicionamiento, con todas las críticas que tenemos respecto de su gestión y la gestión de Unión por la Patria del frente de todos, nosotros decimos que hoy lo que hay que hacer es pararse firmemente y votar a Sergio Massa. ¿Están corriendo por izquierda a la izquierda? A la izquierda es Miriam Brackmann. Y seguir discutiendo y seguir discutiendo que lo que propone mi ley va a ser peor para nuestro pueblo. Me voy con Muñoz y seguimos. ¿Para qué? Moreno también llamó a votar a Massa, que se había pronunciado en blanco. Báncame. Estamos en plena reunión con los gobernadores. Ahí está Muñoz, dale, Muñoz, dale. Dale, Franco, querido. Vamos. Sí, Diego, ya terminó la reunión aquí de los gobernadores y esto tiene como foco, nos dijeron, no, absolutamente nada, salieron de hecho por el estacionamiento de atrás para evitar también algunas declaraciones con los medios de prensa. Fíjate, en este lugar lo que nos decían es que van a publicar cada una de las estrategias y de las ideas que pusieron y que plantaron durante toda esta tarde, desde las 6 de la tarde, en cada uno de sus espacios. Y lo van a seguir haciendo durante esta tarde. Según lo que nos dicen, perdón, durante esta semana, según lo que nos decían también, es que prácticamente no está quebrado, según ellos, según los 10 gobernadores que estuvieron acá, que no está quebrado juntos por el cambio, lo sostienen, pero sí que Patricia Bullrich y que Mauricio Macri ya no forman parte de este espacio, justamente porque pasó con... Muah, fuertísimo, ahí lo tenés, el gobernador. ...y su apoyo a mi ley. Entonces, se van a juntar entre ellos para decidir quién va a ser el próximo conductor de este espacio, porque el espacio queda precibido Macri y Bullrich no pertenecen más a Juntos por el Cambio. Sí. Esa es la postura que tiene la Unión Cívica Radical. O sea, dicen que además se van a posicionar como la principal resistencia al populismo económico. En esos términos se paran a esta... Pero, ¿quién forma parte de Juntos por el Cambio si no estaba Macri? Exacto. menos Macri y Patricia Bullrich. Todos. Hasta ahora... La UCR quiere seguir siendo Juntos por el Cambio. El PRO quiere seguir siendo Juntos por el Cambio. El ARRI quiere seguir siendo Juntos por el Cambio. ¿Y todos los que están? Claro. O sea, en realidad todos contra Macri. Y Patricia. La presidenta del PRO es Patricia, ¿no? Estaba de licencia. Y el fundador es Mauricio. Por eso, ayer entre plumas y medianoche asumió. Diego, no es un dato menor el que está diciendo Moreno. La presidenta del PRO es Patricia Bullrich. La que tiene... La firma es ella. Pero pará. Van a tener que hacer un partido. ¿Vos te pensás que la RETA no se la va a ir a disputar? ¿Vos te pensás que... ¿A dónde la va a discutir? ¿Y dónde se discute? Y no sé. Tienen que hacer un interde y les tienen que ganar. ¿Cómo se... El presidente del PJ... La RETA, amigo. ¿Quién es el presidente del PJ hoy? No, ese es un socialdemócrata que es Alberto Fernández. ¿Qué pasa, hombre? Uy, mirá cómo te metí el dedo allá. Yo soy Principio y Valores. ¿Qué tengo que ver con eso? No tengo nada que ver. ¿Ah, no sos más peronista? No, no. Ese es el partido justicialista. Yo soy otro partido del peronismo. Principio y Valores. Vos me preguntaste el partido justicialista. Yo soy Principio y Valores que es otra herramienta electoral del movimiento peronista. Yo corregí lo que dijo él que el PRO quiere estar en Cambiemos porque la presidenta del PRO es Patricia. Sí. O sea, hoy el PRO se fue. El PRO no está apoyando a Patricia Bullrich. Eso es un hecho. Claro. Los que están apoyando a Patricia Bullrich y a Milley son con la camiseta puesta de Waldo Wolf y Javier Iguazel. Sí, bueno, que tienen, o sea, que su caudal de votante es cero. Lo único que importa es que tiene poder. ¿Quién vota por Wolf? Diego, ¿quién tiene poder ahora? Jorge Macri, que va a ser el jefe de gobierno y los gobernadores. Los demás pueden tener un sello, pero después eso desaparece si no tiene poder. ¿Qué pasa, Facu? De hecho, Gerardo Morales, uno de los principales oradores, hoy dijo que Macri está muy contento con esta decisión que se tomó de apoyar a Milley. Lo que él decía es justamente, Macri ahora, en estos momentos, está feliz y desde hace un año o un año y pico que ya prácticamente no nos habla a nosotros los de la UCR, que estamos prácticamente, eran cinco de la UCR, tres del PRO y otros dos que venían prácticamente del peronismo, que fueron entre todos ellos los que se armó este espacio juntos. Bueno, ellos dicen y plantean que Macri está muy feliz con ahora el apoyo a Milley. Vamos a escuchar hablar a Carrió, yo te digo la verdad, de un triunfo, cuando, me acuerdo cuando fueron las PASO, con Maureno me decía ya está, esto ya está liquidado, hay que empezar en seis meses, de eso, a estar viendo los casos juntos por el cambio y de la libertad avanza esperemos el 19, yo no lo puedo creer. Digo, Argentina es impredecible. A ver, ¿qué dice Carrió? Nadie entendió cuando yo dije no hablo más con Macri. Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañé hasta el final me di cuenta con su cara, con su zona oscura, me di cuenta, salí y le dije y después tuve una reunión con él y Patricia y le dije yo no soy un juego de naipes en tu juego de bridge y vi por mí y le dije a Marisela Echeco y a Maxi lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con Milley. Así que para mí es previsible. Siempre Macri jugó para Milley y para la destrucción del Junto Polk. Tremendo lo que dijo Carrió. Ella lo vio en julio del año pasado, sí, Ale. La novela completa hizo, real. Un análisis pocas veces coincidí con Carrió en mi vida. Esta coincidió plenamente. Plenamente. ¿Por qué no se fue antes entonces? Coincidimos de que ¿A dónde se va a ir? La casa. La estrategia fue la de Macri. Le falló que Milley no ganó en primera y se iba rápido. ¿Sabes con qué nos contó Macri? Con la inestabilidad verbal de Milley. A Macri lo... O sea, porque Macri puede contar a Burri, pudo engatusar a Milley. Ahora, no pudo con Lili Alemoine, no pudo con Iñaki, no pudo con la hermana, no pudo con Fátima Flores, no pudo con lo que no tiene que ver con la política. ¿Y podrá? No va a poder. ¿Y podrá? No va a poder. Insisto, y lo digo esto objetivamente, para que Milley le gane a masa se tienen que dar muchísimos factores que hoy no veo. Puede ganarle, por supuesto. Hoy, en este contexto de lo que vimos hoy, es difícil. Hay paridad, por supuesto, porque es un boca arriba. Ahora, tienen un discurso viejo. El anti kirchnerismo era un discurso del 2015, que es nosotros somos el cambio versus el kirchnerismo por Cristina, por los funcionarios de Néstor que no nos gustan. Ahora, el kirchnerismo queda lejos. Entonces, está los anti kirchneristas versus alguien que es masista, que no es kirchnerista. Sí, pero tiene una realidad económica y un plafón sobre el cual parase qué es lo que puso en ese posteo. Hay que ser prudentes. Sí, Digo, porque la Argentina, vos lo dijiste, es impredecible en un montón de cuestiones, faltan todavía un par de semanas, faltan varios días, entonces me parece que en eso... Yo hablo de la jornada de hoy. Hoy es un día importante. Hay que seguir discutiendo más allá de estos movimientos. Hay que seguir discutiendo con los jóvenes, con la gente grande, hay un montón de gente grande que vota a mi ley. Yo creo que seguir discutiendo con todos ellos, un montón de laburantes que lo votan a mi ley. Hay que seguir discutiendo con ellos y seguir sacándole la careta de cuáles son las consecuencias de su proyecto, porque hay una situación complicada económicamente todos los días. Masa o mi ley, vos me dijiste masa. Masa o mi ley, me dijiste masa. Vos me dijiste masa. Masa. Voy a la calle, quiero sentir la temperatura. Masa o mi ley, Ponce León. Masa, cualquiera que esté en contra de mi ley. Masa o mi ley. Masa. Masa o mi ley. Sin duda, masa. A ver, yo no voto, más tengo... Dale, sí, no seas malo, dale. Vamos a la calle, vamos al termómetro. Un día como hoy, un día como hoy, con esta temperatura. A ver, está Agustina. Minotti, Minotti, masa o mi ley, esa es la cuestión, ser o no ser. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Niedito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, sí, tenemos poca gente, pero vamos a preguntar. Estamos recoleta, ¿Masa o mi ley? Mi ley. ¿Mi ley por qué? Lo deriva y vota la mi ley. Solo por eso, no tiene su motivo, la verdad que sí, prefiero un cambio, así que vamos a... ¿Con qué propuesta te conquistó? Con el tema económico, más que nada. ¿Qué de lo económico te gustó la organización? Una mentira. No, no. ¿Qué cosa? El cambio con respecto a los subsidios, con respecto a un montón de cosas más. ¿Quiere pagar? ¿No querés que se corten los subsidios? Estaría bueno un poquito recortar, ¿Vos no recibís ayuda de nada? No, no. Mil mangos. ¿Renunciaste al impuesto de la SUBE? ¿Al subsidio de la SUBE? No, no. ¿Vas a renunciar? Está bien, pícamelo, pícamelo, más Omilei, au, querida. Te dan y por el otro te sacan, eso sí es. Dale, perfecto. Más Omilei, más Omilei. Vamos con otra persona más. Perdón, ¿eh? Me muevo porque hay poquita. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Más o Omilei. Uy, yo no soy de aquí. No es de acá. Más o Omilei. Yo tampoco soy de acá. Ah, está bueno. No, no son de acá. ¿Qué hace la chilindrina crónica? Está la chilindrina. Igual dicen masa. Muy bien, chicos. Extranjeros en pleno caballito. Más o Omilei. Omilei. ¿Por qué? Es un barrio de clase alta igual, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, lo ama. ¿Qué te hace amar a Omilei? Me quiero casar con él. Me encanta, como grita. Ah, ¿te gusta como grita? Nada más. Y que me pegue de todo. No, 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 no. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Más o Omilei. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más o Omilei. No, perdón. No, perdón. Bueno, sí, quizás no era ninguno. Hola, ¿cómo estás? Más o Omilei, cortito. Muy barata, allá. Omilei. ¿Milei? ¿Por qué? Y porque... Los pibes. Pensaba que... El promedio de edad son esos pibes. El kirchnerismo va a ser la misma cosa y... ¿Preda, hay alguna propuesta que te gustó? No, pero yo diría que tenés que buscar, no sé... No, no sé la propuesta, pero votás a Omilei igual. No, no es que votar, pero es eso seguir con peronismo. Bueno, ok, muchas gracias. ¿Cómo le va, señora? Una preguntita. ¿Masta o Omilei? Masta. Masta, ¿por qué? Si en caballito está parejo. No, la gente humilde, mirá la gente, mirá. Muy bien. Hola, 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 hola. Un segundo, ¿Masta o Omilei? No quiere, yo estoy dándolo todo, chicos. Está bien, Abu, tranquilo. Amigo, ¿Masta o Omilei? Estoy en una llamada, Rubén. ¿Importante de tu novia? Contanos a todos. ¿Masta o Omilei a tu mamá? No voto. No vota. Chicos, ¿Masta o Omilei? Buenas noches. Ninguno de los dos. ¿Cómo a ninguno? ¿Y en el Balotage qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué hacemos en el Balotage? Nada. No hay balotage para algunos. Lo voy a girar a Cato un segundo. Chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Más o Omilei? Omilei. Bueno, éxitos. Votan y nos dejan lo que quieren. Último momento, último momento. Bancame, Vinotti, 22-14. Último momento. Mirá, las dos personas grandes le dijeron a Miley, ¿eh? Sí. Miley habló sobre el acuerdo con Bullrich y Macri. A ver qué dice. Nosotros, desde la Libertad de Avanza, nosotros le ofrecimos al presidente Macri y a la señora Bullrich armar una nueva coalición coherente con la ciudad de la libertad y donde en una interna el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Y sostuve que esa alianza era una alianza ganadora en primera vuelta. Y de hecho, si ustedes lo toman esos términos, estamos hablando del 53% de los votos. Que para mí eso sería un piso, además. Y eso es una excelente noticia para Argentina. Quiere decir que más de la mitad de la población argentina está decidiendo girar hacia la ciudad de la libertad y eso es una idea fabulosa. Eso tiene un valor enorme. Y entonces, si tomamos conciencia de eso, me parece que tenemos buenas noticias y que estamos en camino de empezar a llevar a la economía argentina y a la Argentina en general hacia la silla de la... Bien, bien. Guillén, te diste una reflexión sobre esto. Me parece que el 23% de Bullrich se acaba de fracturar porque ahí está la Unión Cívica Radical. Es una lectura que está muy bien que la haga Javier, pero más compleja, ¿no? Me parece que hay muchísimas chances de que Massa sea el presidente. La discusión que está dando Macri es para apoderarse de la oposición. Va a ser una elección de 40 puntos, 38, 42, pero va a ser esa. Y me parece que lo que hay que reflexionar es cuáles son los elementos de la política económica que hace que el gobierno de Massa sea exitoso. Él planteó un eje de la reindustrialización. Obviamente, Milay en eso no cree. Me parece que la situación va por ahí. Cuando se le ofrece al pueblo argentino que va a haber trabajo para todo aquel que quiera trabajar y eso significa reindustrializar el país, nos hemos puesto de acuerdo rápidamente. Me parece que por ahí es la nueva Argentina. Sé que tendré que ir. Dame un abrazo. ¿Cómo te quiero? Chao, amigo. Hasta luego. Gracias, querido. Nos vemos pronto, señor. Hasta luego. Bien. A ver, Silvia, te escucho, Joker. Te escuchaste recién a Milay. Habla de este acuerdo, una nueva coalición de gobierno. Yo creo que es más de lo mismo. No están interesados en solucionar el problema de la gente. Lo que ellos quieren poder. Necesitan el poder. Lo que yo veo del lado de Massa, yo veo proyectos, veo cosas que a mí me sirven. Yo con el peronismo comía todos los días y me sobraba la plata. Con Macri me quedé sin laburo. Los proyectos de Bullrich a mí no me suman. Los proyectos de Milay no me suman. La gente, por ejemplo, yo cuando elige ignorantes, no es que son ignorantes los que votan a Milay, pero son la mayoría de los chicos que no tienen ni idea, como ahora empezaron a hablar. No tienen noción de las cosas. Lo que dice Milay es sacar los colegios públicos, los hospitales públicos, todos nuestros derechos. Y nosotros que yo no tengo obra social, por ejemplo, que va a ser como Bolivia, va a ser como otros países que te dejan morir en la puerta del hospital. Eso la gente no está mirando, no está pensando esa situación. Entonces nosotros le damos el poder a esta persona y ¿qué van a hacer? Va a ser lo que hizo Macri. ¿A quién favoreció cuando estuvo Macri? A los empresarios. Joker, ¿y qué responsabilidad tiene este gobierno de la situación económica actual? Mira, yo considero que Massa agarró un fierro caliente. Hoy el dólar está ¿cuánto? ¿A mil y pico? Yo creo que si no estaba Massa, iba a estar mucho más caro. No, si Milay hubiera ganado en la primera vuelta, hoy tenemos un dólar a 2.000. 2.000. Frank, vos me das la razón. A mí me parece que es importante las medidas que toma Sergio Massa en la última semana, los últimos 15 días, respecto, por ejemplo, de la devolución del IVA. Claro, claro, claro. Porque eso, aparte, creo que ahí generó la autoridad de decir, además lo llevo al Congreso y se vota y es ley. Sí, que ya se vota y se aprobó a los diputados. Me parece que hay alguna señal, lo mismo lo que pasó con las cuevas y con el Santander, con la corrida del dólar. Bueno, eso lo podrían haber hecho mucho antes también. Se muestran de que si hay decisión política, se pueden hacer esas cuestiones, ¿no? Y me parece que de alguna manera esa autoridad que mostró Sergio Massa llevó a que tuviera el resultado que tuvo el fin de semana. Me parece que esas son algunas de las cuestiones sobre las cuales Massa tiene que seguir trabajando y tiene que seguir anunciando porque esa va a ser la forma de contrarrestar a un sector importante que todavía o tiene alguna duda o que de alguna manera piensa que no ir a votar pasa lo mismo o votar en blanco pasa lo mismo. Hoy, por eso creo que hay que concientizar en que no da lo mismo ir a votar que no, como dijo uno de los señores que pasó ahí, o no da lo mismo votar en blanco porque en realidad hay que concientizar de que hay que frenar a mi ley. Porque más allá de todo lo que estén planteando de lo maquiavélico, de Macri, toda la cuestión de cómo ellos pueden estar pensando en un gobierno, creo que está el riesgo, está el riesgo de que mi ley sea presidente. Pero además de esa posibilidad lo que se está empezando a conocer es cuáles son las explicaciones de Javier Milei. Milei está diciendo que se reunió en la casa de Macri. Y además recién escuchábamos que explicó él que esta posibilidad es una coalición en la que estén las ideas de la libertad avanza y las ideas de Juntos por el Cambio en una nueva coalición, un nuevo partido. Es exactamente, Diego, lo que dijo hace varios meses. Con lo cual este proyecto de Javier Milei, que ahora lo describe como concreto, él ya avisó que era algo que él le había propuesto a Mauricio Macri. Es verdad, lo dijo recién. Le quería preguntar a Silvia. Silvia, ustedes conforman, Libres del Sur, el movimiento de unidad piquetero. ¿Qué opinan el resto de las organizaciones piqueteras? Bueno, en realidad siempre la unidad piquetera ha sido un espacio muy heterogéneo respecto al posicionamiento político. De hecho, convivimos sectores que algunos dicen que directamente no hay que ir a votar porque se llaman votamos luchar. Digo, siempre doy ese ejemplo. Y otros sectores que están dentro del FITU. Y otros sectores que no se han planteado estar en ningún posicionamiento frente a lo electoral. Entonces, es muy heterogéneo. Siempre que hemos salido en conjunto, hemos salido porque hemos tenido, de alguna manera, un acuerdo de reivindicaciones y de cuestionamiento a algunas cuestiones. Como, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí sí, todos estábamos en un plano de acuerdo. Respecto de esto, bueno, dentro del FITU hay un debate. O sea, han tenido algunas expresiones las distintas y de grandes, pero hasta donde entiendo todavía no hay un posicionamiento. No se van a pronunciar. Yo al Pollo lo vi bastante convencido, que fue el candidato más votado. Como ganador, casi cuatro puntos. También el Chipi. El Chipi lo veo más en una postura de abstenerse y el Pollo quiere que voten a mi ley. A mi ley, perdón, a Massa. Por eso, me parece que todavía hay que ver, porque como espacio político, seguramente tengan que sacar una posición, un posicionamiento común de síntesis. Pero bueno, lo están discutiendo y como vos decís, hay posturas heterogéneas. Voy a la calle. Pero creo que, bueno, lo que sí todos, que en eso sí nos hemos puesto de acuerdo, es que la situación económica es grave y sobre eso sí hay que pensar y gobernar para el pueblo, ¿no? Bien, voy a la calle, voy a la calle. ¿Vino Timileo o Massa? Massa o Millet. En caballito estamos hoy, dale. Para que no digan que vamos a Constitución, que vamos a los lugares donde vamos. Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a hacer. No, no, ninguno de los dos. ¿Qué vas a hacer en el balotar? Todavía lo estoy pensando. ¿Cuál te tira más? No, no, ninguno de los dos. Bueno, muchas gracias. Bien. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Massa o Millet? Massa. Muy bien, muchas gracias. Señor, ¿cómo le va? ¿Massa o Millet? ¿Qué fue eso? No me respondió, me hizo una mil. No, raro. Acá hay un menor. Vamos a buscar a alguna persona más. Ay, chicos, acá viene un hombre, acá viene un hombre. Buenas noches. Estamos un parejo, un caballito también, ¿eh? Me esquivó. Más a Millet. Más cintura que Orteguita tiene este hombre. Vamos acá. ¿Cómo te va, buenas noches? ¿Vas a o Millet? Sí, vale. ¿Qué? Ah, Millet, ¿y por qué? Y porque necesitamos un cambio del país. ¿Vas a renunciar al subsidio de la SUBE? No, esa es toda especulación del gobierno, nada más. ¿Y hay que renunciar? ¿Qué pasa? Vos y Millet, ¿vas a Millet? Sí, sí, porque la gente tiene que... Quiero volumen, amiga. Sí, cambio. Dale, perfecto, muchas gracias. Más a Millet. Perdón, Dieguito. Está bien, no todo bien. Es que sea la gente esta noche por acá. Está bien, ya se me va, relajate. Es que sea. Por relajate. Chicos, chicos, chicos. Te va a venir bien, venís, vas, manejás el tema aeróbico, vas para un lado, vas para el otro. Estamos bien, estamos bien. Van a un huracán, estamos salvándonos, así que está todo bien. Dale. Nos vamos a esperar en el Monumental, ¿eh? ¿Cómo te va? Buenas noches, Massa o Millet. Massa, no, ni hablar. Bueno, muchas gracias. Bien, Massa, fíjate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Caballitos es un lugar donde hace tres meses nadie decía Massa. ¿Más o Millet? Nadie. No, bueno. Nadie. Lo mismo que te digo yo, Palermo. Acá hay otra chica. Y en Palermo, Massa sacó casi el 38% de voto. ¿M Massa o Millet? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, muchas gracias. Hola, amigo. ¿M Massa o Millet? No, perdón. Massa, todavía. Massa, mira vos. Muchas gracias. Son muy bien. Acá me buscó y me esperó. Millet, muy bien. Está bien, Millet, muy bien. Muchas gracias. Sí, Millet. ¿Por qué? Porque y porque creo en él. No quiero un mentiroso, un chantán. ¿Renunciaste al subsidio de la SUBE? ¿Qué? ¿Renunciaste al subsidio de la SUBE? No. ¿Vas a renunciar? Yo no sé si tengo el subsidio. Sí, le tenés. Si no pagaría 700 pesos. Ah, entonces sí, debe estar. Porque no sé, la verdad ni idea de eso de la SUBE. Massa o Millet, Massa o Millet. Au, seguime. Massa o Millet, que estamos bien. Massa o Millet. Muchas gracias. Massa o Millet, dale. Señor, ¿qué tal? Buenas noches. Massa o Millet. A la cámara, quiero mirar. Acá, Massa o Millet. Sí. Ninguno de los dos. Bueno. ¿Sabe por qué? Dígame. Porque lamentablemente los dos, a mí como argentino, me defraudaron. Bueno. Lo lamento mucho. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Tengo que seguir buscando gente. Ahí vienen. Bien. Están cruzando. Los estoy esperando. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Massa o Millet. Massa. Esto es un termómetro de lo que yo le vengo diciendo. Va a tener que salir a buscar votos o Millet. ¿Y si hay que elegir? Esto es clase media alta, digo. Está para Lomas ahí, vas a ver. No, la raza, Massa. Que te salga ahí. Massa o Millet. Siempre Massa. Bueno, muchas gracias. Se me renovó acá. Siempre. Se me renovaron. Massa o Millet. Y con lo arruinado que está el país durante tantos años, yo creo que es clara la decisión. Massa o Millet. Millet, definitivamente. Bien, bien, bien. Massa, lamentablemente, que es actual ministro de Economía y yo no creo que vaya a solucionar nada. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Millet, dice el muchacho. Tengo dos más. Massa o Millet, Massa o Millet, esa es la cuestión. Sí, te voy a molestar. Con ese uso que tenés, te tengo que molestar, amigo. Massa o Millet. No, nadie, nadie. Bueno. Massa o Millet. Millet. ¿Por qué? Porque sí, va a cambiar el país. Es la mejor opción para todos. Bien, bien, bien. ¿Querés que dolarice? Sí, es una buena opción. Bueno. Hasta acá tengo a alguien que me está esperando. ¿Cómo va eso? Todo bien. Massa o Millet. Yo me pinta de payaso. Massa, Massa, Massa. Massa, ¿te gusta? Sí. ¿Lo votaste? Vota el peronismo. Sí, Massa, Massa presidente. Ahora, si vos me decías que en la coche de Rivadavia iba a estar 10 a 10, yo te decía no, arrasa Millet. No está arrasa. Está parejo. Está muy parejo. Está parejo. Hay lugares donde hay... Antes de las PASO no se sentía tanto. ¿Cómo, cómo, cómo? Antes de las PASO no se sentía que estés tan parejo. No, no, no. Cambió muchísimo. En esos barrios de clase media, media alta. Por supuesto. Hizo una gran elección Santoro en la ciudad de Buenos Aires. 33 puntos. O sea, un milagro fue casi. Sí. Bien. ¿Tenés algún mensaje, Belén? Por supuesto, Diego. Así como habla la calle, también habla el WhatsApp. Y nuestra audiencia está más activa que nunca. Mirá, entre Maza o Millet. Millet y Maza, la gente opina. Nos dicen, qué vergüenza, Patricia y Macri. Nos traicionaron a todos los votantes. Danasco. En mi casa somos ocho y vamos a votar a Maza. No puedo entender a la juventud argentina. Quieren ayudar a destruir al país. Bien. Vuelvo con Vinotti. Dale, Vinotti. Y después con el shocker. Dale, Vinotti. Maza o Millet. Ser o no ser. Uy, no dispares. Cuatro. Simple. Maza o Millet. Maza o Millet, amigo. Maza. Muy bien, muy decidido. Muy bien. Pará, tengo la suerte que acaba de subir un subter. Así que vamos de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Maza o Millet. Millet. ¿Por qué? Porque me gusta Millet. Está bien. Buenas noches, chicas. Maza o Millet. Pero me giras y me la decís a la cámara. Por fin. Bueno, no quieren. Maza o Millet. Acaban de salir del restaurante. Vamos a recortar. Está bien. Se frenó, pero sabe que la voy a venir a molestar. Lo supo desde que me vio. Maza o Millet. Ninguna, la verdad. ¿Y si hay que elegir? Ninguna. ¿Y en el balotaje? Ninguna. ¿Y en el cuarto oscuro qué hacemos? Va, en blanco. En el cuarto oscuro. No va. Minotti, 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 para. ¿Lo pensás aquí? Sí, la... Sí. No, no, no. Me gusta porque hay gente que va a votar en blanco. Claro. Que eso también va a ser un factor clave. Hay mucha neutralidad. Sí, hay mucha neutralidad. Hoy Burrich, la UCR llamó la neutralidad, la RETA llamó la neutralidad. Esos son votos en blanco. Sí, claro. Interpreto yo, ¿no? No, no todos. Porque en realidad una cosa, o sea, más que neutralidad es libertad de acción. La libertad de acción es que cada uno vote lo que quiera votar. Lo que quiera votar. Dale, Minotti, dale, dale, Agus, dale. Dale. Acá tenemos otra persona. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Maza o Millet? ¿Cómo? ¿Maza o Millet? Maza. Bueno. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te digo, ayer a tus compañeros le hice la nota. Viste con... Bueno, pero Maza o Millet. Después hablamos con mi compañera. Millet. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahí va, ahí va. Cortita y al pie, ¿no? A ver. Me voy a acercar. Allá tenemos un repartidor. Perdón, Cato, lo estoy haciendo caminar más de lo que está corriendo el Borja, ¿no? Vamos dos a cero. ¿Cómo está? Al mismo. Hola, ¿cómo te va? ¿Maza o Millet? ¿Sos mayor de edad? ¿Estás trabajando? No, tengo 16. ¿Vas en botas? ¿Maza o Millet? Millet. ¿Por qué? Para mí necesitamos un cambio. Pero... Ok. No, no tengo ninguno de los dos. Sí, sí. Porque estamos malotados nomás. ¿Por qué quiere Millet? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué querés a Millet? Para tener algo nuevo, porque yo creo que hubieron gobiernos muy parecidos durante mucho tiempo y... no sé, siento que algo... ¿Renunciaste al subsidio de la SUB? Eh... ¿Estudias? ¿Vas al colegio? Sí, sí. ¿A qué colegio vas? Colegio privado. Colegio privado. Bueno, está bien. Muchas gracias, ¿eh? Tiene 16 años. Vení, 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 vení. ¿Maza o Millet? ¿Maza o Millet? Ay, no lo escucho, está muy lejos. Bueno, vamos acá con el padre. Lo que estoy corriendo. Hola, miño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Maza o Millet? Bien. Millet. ¿Por qué? Para ir cerrando la parte política. Y la verdad que me es un cambio... Gracias, Sau, gracias.